Ok, party people in the house Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo bebí Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte concentrar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se borrarán de mí y que nadie sepa mi sufrir Get it on the floor, get it on the floor Get it on the floor, get it on the floor Get it on the floor, get it on the floor La cobra está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa Y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar ¡Sabor! Ah, una víbora Ondulante La cobra está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa Y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar La voy a encantar La voy a encantar Con el sabor Y sé que la voy a encantar 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 Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegialas de mi amor ¡Baila con la típica! ¡Baila con la típica! ¡Baila la cumbia! ¡Hasta las seis de la mañana! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegialas de mi amor Música Quiero decirte esta noche sin vacilación Y ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú un calumbre más En el alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el día de amor que me aceptó Latido, latido Te siento conmigo Yo quiero ser más de tu amigo Música ¡Ay, no más! Música Música Háganle una red a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Dos vaseras pa' sudar Baila este ritmo con una pura sabrosura Mueve que negra que esto sí es candela pura Porque bailando te reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Música 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 Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente Esa más o menos como de manzana Baila como Juana la cubana Paso pa' delante Paso pa' atrás Pero con ganas Baila como Juana la cubana Para eso hay que el ritmo Se tiene que mover y baila Juana Baila como Juana la cubana Y te baila la pana Te quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Música Música Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Dos vaseras pa' sudar Baila este ritmo con una pura sabrosura Debe tener a que esto sí es candela pura Porque bailando te reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Música Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Paso pa' delante Paso pa' atrás Pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo Se tiene que mover y voy que gana Baila como Juana la cubana Y te voy a bailar a pana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Romira baila como Juana la cubana Chévere, chévere Música El hombre que yo amo tiene algo de niño La sonrisa ancha, tierna, la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Y es mi loco amante, sabio, inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Guerrero, guerrero incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo lejos pero loco mío Ay, papacito Con la sombora tropical Música Oye, qué rica mi cumbia mamita Que lo dice ¡Claucio Morán! Música Ya apareció en mi ventana La coquí con mucho amor No acabo a vuelo, era huraña Me sentí su protector Ya era mía, ya era mía ¡Ay! Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando palos se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Para sufrir, para llorar Cuando te acuerdas Paloma queena Te creí buena Ahora te enbroche Si me dejas con mi pena Para sufrir, para llorar Cuando te acuerdas Paloma queena Te creí buena Ahora te enbroche Si me dejas con mi pena ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Oh, morena ¿Cómo estás tu cucu? ¡Estamos en Cuculandia! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Tan bello tu cucu! ¡Qué lindo es 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 tu cucu! Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi coco Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones, como tú y los demás Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, te haré una cachetada No te metas con mi coco, no te metas con mi coco Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi coco Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometí, mirad No te metas con mi coco, no te metas con mi coco Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí No te metas con mi coco, no te metas con mi coco Uy, que bárbaro, compadrito Uy, que bárbaro, compadrito Música Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que es por eso Te encontré una tarde al salir de misa Te encontré una tarde al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Querido Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Los amigos de Aguascalientes ¡Sí, señor! Agüita de melón, agüita de melón Me sopa tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me sopa tu boquita, agüita de melón Saborcito Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Los amigos de Aguascalientes ¡Sí, señor! Agüita de melón, agüita de melón Me sopa tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me sopa tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me sopa tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me sopa tu boquita, agüita de melón Tatuajes De tus besos Y lindo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvidé No lo sé Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver Tus ojos respirar Tu aliento Te voy pero te llevo dentro De mi Y siempre estarás en mi corazón Y siempre estarás en mi corazón Negrita Sonora Tropicana Tropicana Música ¿Por qué me miras así mientras me he visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mojes los labios, ni ni si no esto sabes Eres tan bello y sensual que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, no importa esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, que bello, que bello, bello Ay, que bello Música Música Sabes tú muy bien que yo estoy convencida Música 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 Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor Pero te extraño, mi amor te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes aunque intentes olvidarme Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor Ando bien malo Ya me dijo el doctor muy en serio que de kilos ya estoy pasadito No madrasa ni azúcar ni harina ni más golosinas que me hacen gordito No madrasa ni azúcar ni harina ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guíe sin cucharón? ¿Un pedazo de jamón o prefieres tu ojito mi amorcito? No mi sabroso el chicharrón tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa el corazón? Siempre he sido comelón Yo te veo con estos moños de gordito No muchas gracias pero no Que el doctor ya me ordenó que me faja el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi pichonguita Es que me sube el colesterol Para todos los ricos Ay, como te dijo Se nos amó no pared Con mi colesterol en 300 Y el atojo casi me domina Y pa colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guíe sin cucharón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pohito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido tu melón Yo te voy a poner tu moño mi gordito No, muchas gracias pero no Que el doctor ya me ordenó Que me foge el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Que me sube el colesterol Acaríciame Despacio, lentamente y sin temor Acaríciame Y siente dentro de tu corazón Que el amor es algo más que una mirada Que no basta con decir unas palabras Y que un beso es nada más que una emoción Acaríciame Yo quiero que te sientas hoy de mí Acaríciame Y goza como yo de este placer Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en mi lecho haciéndome el amor Acaríciame Y siénteme tan dentro de tu piel Envuélveme en tu cuerpo por favor El amor Olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame Y déjame escuchar Tu corazón Que la tía triste que Que mi pasión Que vibra como yo Con este amor Con este amor Con el amor Con la sonora topicana Un día Un día Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un desplazo en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco, velero Aunque no llegues primero, un caballito serrero, que no corra por dinero Un palmar, un río al suelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, bailemos esta cumbia La, 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 la La, 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 la Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ya no puede mujer, ya no puede parrandear Ya no puede echar un pie, ya no puede ni bailar Y le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Lo dejaron sin su cosa, la botaron el solar Ya no puede parrandear y le están haciendo mal Y le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Y le cortaron la cosa, hoy le cortaron la cosita Y le cortaron la cosa, hoy le cortaron la cosita El hombre llegó borracho, se acostó tranquilo en cama El hombre llegó borracho, se acostó tranquilo en cama Pero despertó llorando, la cosita le faltaba Problema las mujeres, cuando se ponen celosas Problema las mujeres, cuando se ponen celosas Senten en la cosita, senten radio y quiebran cosas Y el marido es el que pierde Senten radio y quiebran cosas Y el marido es el que pierde Y le cortaron la cosa, hoy le cortaron la cosita Ay, 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 le cortaron la cosa Ay, 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 le cortaron la cosita Ay, 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 le cortaron la cosa Ay, 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 le cortaron la cosita Ay, 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 le cortaron la cosa Ay, 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 le cortaron la cosita Ay, ay, ay Me inspiré con amor Me inspiré con amor Para cantarle a Colombia Y a Nueva York Después de Venezuela Después de Venezuela Es Colombia querida Mi segunda tierra Es Colombia querida Mi segunda tierra El chiste hay añoranzas Son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia Bainan los latinos Donde al compás de la cumbia Bainan los latinos Vamos colombianos Levanten las manos Al sonar esta cumbia Que les canta un hermano Al sonar esta cumbia Que les canta un hermano Baila esta cumbia Sabrosa Goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Baila esta cumbia Sabrosa Goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Goza, Cali, Barranquilla Santa Marta Cartagena Nerellini La Guajira Baila mi Colombia entera Compadre Juan Como se mueve esa goza Esa güera Salomé Compadre Juan Como la ves Como se amaña Esa güera Para mover los pies Compadre Juan Como la ves Mueve la cintura Con tus manos Al derecho y al revés Compadre Juan Como la ves Fíjate compadre En las caderas De la güera Salomé Compadre Juan Como la ves Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llegó La güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Hay que sabroso baila Todos la están mirando Compadre mira como Ella mueve la cintura Se nota que esa güera Le sobra sabrosura Le sobra Dale Compadre Juan Como la ves Como se mueve Esa güera Salomé Compadre Juan Como la ves Como se amaña Esa güera Para mover los pies Compadre Juan Como la ves Mueve la cintura Con tus manos Al derecho y al revés Compadre Juan Como la ves Fíjate compadre En las caderas De la güera Salomé Compadre Juan Como la ves Como la ves Compadre Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llegó La güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Hay que sabroso baila Todos la están mirando Compadre mira como Ella mueve la cintura Se nota que esa güera Le sobra sabrosura La otra noche te esperé bajo la lluvia Dos horas Dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste Y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esa piedra Y yo me pregunto Y yo me pregunto Para que sirven las guerras Tengo un boquete Tengo un boquete en el pantalón Y seguiré esperando Con la sonora dinamita Y los primos MX Y yo te quiero Y yo me pregunto Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con loca pasión Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Esos dos ojitos lindos, hechiceros Miran se parecen doluceros Esos dos ojitos lindos, hechiceros Miran se parecen doluceros Miran se parecen doluceros Esos dos ojitos, hechiceros Miran se parecen doluceros Esos dos ojitos, hechiceros Esos dos ojitos lindos hechiceros Mírase pareciendo a Lucero Esos dos ojitos lindos hechiceros Mírase pareciendo a Lucero Mírase pareciendo a Lucero Esos dos ojitos hechiceros Mírase pareciendo a Lucero Esos dos ojitos hechiceros Música Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán Vida rosa que florecidas Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán Vida rosa que florecidas ¡Bendia! ¡Bendia! Música Esos dos ojitos lindos hechiceros Mírase pareciendo a Lucero Esos dos ojitos lindos y chisero Mírase pareciendo lucero Mírase pareciendo lucero Esos dos ojitos y chisero Mírase pareciendo lucero Esos dos ojitos y chisero Vamos a bailar el baile de la vela Moviendo la cintura, moviendo la cadera Pones en el ombligo, te pones una vela Moviendo la cintura, moviendo la cadera El baile de la vela es pura usadera Vamos a bailar el baile de la vela Vamos a bailar el baile de la vela Vamos a bailar el baile de la vela Este es un nuevo ritmo que es pura candela Este es un nuevo ritmo que es pura candela Ahora todos bailan el baile de la vela Ahora todos bailan el baile de la vela Ahora todos bailan el baile de la vela Si te da la templadera el baile de la vela Se te quita eso el baile de la vela Esa templadera Y esto Es pa' gozar Oye Mayo Que tú no sabes pa' ir de la vela Bueno, yo te lo voy a enseñar, oíste Que cosa más grande Mira, tú, que vas de la Don María Donde te la piquita en este te Ahí te pones la vela, oíste Hasta que se derrita la esperma La sabertura ¡Brr! ¡Qué pena, que la vela! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, ya, ja, 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 ja! Venga, 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 venga Que se ponga a colorar Que se ponga a colorar Que se ponga a colorar Porque este es para gozar Chispa y cacatela Chispa y cacatela Chispa y cacatela Esto te pone a bailar Este te pone a gozar Este es pura sabrosura Pura sabrosura ¡Babala! Ahora somos bailar Baila de la vela Esta gozadera Baila de la vela Si te da la templadera Baila de la vela Baila de la vela Baila de la vela Ahora tu como guayda Baila de la vela Pura gustadera Baila de la vela Pura sabrosura Thanks for watching, thanks for listening I hope you enjoyed this Cumbia Tropical Mix Check out my Patreon account where you get bonuses like download old mixes My merch is coming soon I know I'm talking about for years but I have to finally release it As usual, don't forget to subscribe, leave a like and to follow me on Instagram and TikTok We see us next time